Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Dormir, tomar una siesta, dormirla o descansar los ojos, no importa como le llames, casi todos los animales lo necesitan. Pero algunas criaturas lo hacen de maneras interesantes y bastante inusuales. Desde los que duermen casi 20 horas al día, como yo, no es cierto. O tal vez sí. Hasta los que duermen solamente con la mitad de su cerebro. Aquí están algunas de las maneras más inusuales en que los animales duermen. Según un nuevo estudio, los elefantes en estado salvaje duermen solo 2 horas al día. Y esas 2 horas no son continuas. Se producen en eventos esporádicos durante varias horas y esto se compara con sus contrapartes cautivas, que duermen hasta 7 horas por la noche sin preocuparse por depredadores. Para obtener esta información, los científicos de la Universidad de... En Johannesburg, Sudáfrica, pusieron collares y monitores en dos elefantes salvajes. Y registraron sus movimientos durante un mes. Y se dieron cuenta que dormían de pie, solamente en algunas ocasiones se acostaban. Y ellos no eran pues muy selectivos en el lugar donde dormían. Y parecían que el nivel de actividad física que realizaban durante todo el día, pues no les afectaba para saber cuántas horas dormían en la noche. En el medio silvestre, las jirafas pueden pasar semanas sin dormir. Y esta habilidad pues se la deben más bien a una necesidad. Siendo grandes y lentas, están constantemente alerta de los depredadores. Cuando duermen, normalmente lo hacen de pie, ya que de aquí a que se agachen y se agachan en las piernas. Si se acuestan, pues pierden demasiado tiempo que no tienen si los atacara algún depredador. Y solo duermen 5 minutos al día durante un periodo de tiempo de 30 minutos. En el 2008, un grupo de investigadores estaba estudiando las llamadas y el comportamiento de los cachalotes frente de la costa de Chile. Cuando se produjo un sorprendente descubrimiento. Un grupo de cachalotes estaba durmiendo tan profundamente en el agua que ninguno de ellos escuchó el barco en el que iban estos investigadores. Aunque las ballenas duermen con la mitad de su cerebro, sí, mientras una mitad duerme, la otra mitad está completamente despierta. Pues las ballenas duermen de manera vertical, algunas con el hocico hacia afuera del agua para que puedan respirar. Y las otras completamente de manera subacuática. Bajado en esto, los investigadores creen que los cachalotes duermen de 10 a 15 minutos a la vez durante este tiempo, pues en el cual no respiran. Los delfines son similares a los cachalotes, ya que solamente duermen con la mitad del cerebro. Y este término se le conoce como unihemisférico. En español ha de ser como unihemisférico probablemente. Y en este caso no solamente es necesario tener cuidado con los depredadores, sino también saber cuándo subir a la superficie para respirar. Porque si no, pues obviamente se ahogan. Según Scientific American, los delfines pueden dormir de dos maneras. La primera es descansar en el agua en una forma profunda de sueño conocida como el logging, o nadando lentamente junto con otro animal. Cuando duermen y nadan a la vez, es un sueño ligero similar a cuando los hermanos tomamos una siesta. Obviamente una siesta normal, no como las que yo tomo. Que no sé si pasaron 5 minutos, 2 horas o tal vez 5, o ya estamos en el 2023. Lo siento. Las morsas pueden dormir en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea flotando en el agua, tumbados en el suelo o simplemente apoyados en otra morsa. Los investigadores dicen que incluso han visto morsas descansando en el agua mientras usan sus colmillos para aferrarse de los icebergs. Estos mamíferos pueden contener la respiración y dormir bajo el agua durante 4 o 5 minutos. Pero en tierra se acomodan en un sueño tan profundo que puede durar hasta 19 horas. Y esto realmente lo necesitan ya que las morsas pueden tener periodos de actividad donde permanecen despiertos y nadan hasta por 84 horas seguidas. Probablemente sepas que los murciélagos duermen boca abajo y lo hacen porque sus alas no son lo suficientemente fuertes como para despegar el vuelo desde el suelo, por lo que utilizan la gravedad para caer y poder volar. ¿Pero sabías que los murciélagos son de los animales que más duermen? El murciélago café, por ejemplo, duerme un promedio de 19.9 horas por día. El hábito de cómo duerme la nutria marina puede ser el más bonito y el más cute de esta lista. Cuando estas pequeñas criaturas duermen, flotan sobre sus espaldas en la superficie del agua. Así que para que no se alejen mientras se duermen, se sabe que se toman de las patitas para que no se vayan a perder. Esto lo pueden hacer en parejas o en pequeños grupos y también pueden envolverse en algas marinas para ser como una especie de ángel. Para las aves migratorias como el vencejo real y el albatros que pasan la mayor parte de sus vidas emigrando o cazando, Estas aves son multitareas, pueden comer y dormir al mismo tiempo que vuelan. Los investigadores han encontrado que los vencejos pueden permanecer en el aire durante 200 días seguidos sin aterrizar, lo que plantea la siguiente pregunta entonces, ¿cuándo duermen o cómo duermen? Los científicos creen que los pájaros también pueden dormir con una parte de sus cerebros, así que pueden dormir mientras planean. Las ranas usan la hibernación y la estivación como estrategias para dormir. Las ranas que estivan se encuentran principalmente en África y América del Sur. Durante los periodos de sequía se hunden en el suelo y se desprenden varias capas de su piel para formar un capullo, y pues dejan su nariz expuesta para poder respirar. Según Scientific American, cuando vuelven a llover, arrojan este capullo y vuelven a subir a la superficie. Algunas ranas acuáticas hibernan bajo el agua en el fondo fangoso o parcialmente enterradas en él, pero la mejor parte y la parte más emocionante sobre las ranas es que tienen un sistema anticongelante incorporado. A medida que los cristales de hielo se forman en su cuerpo, ya sea en su vejiga o debajo de la piel, una alta concentración de glucosa en su cuerpo mantiene a sus órganos principales congelados. El corazón puede dejar de latir y la rana puede dejar de respirar, pero después la piel en la primavera se descongela y pueden volver a la vida, lo cual es bastante genial. Y esto sería todo por este video, todos los links de todos los artículos que mencioné los voy a dejar abajo en la descripción, porque luego me ponen comentarios que de dónde saco las cosas, todos los links, todas las referencias y todo está abajo en la cajita, así como también mis redes sociales donde me pueden seguir y preguntar cosas. Y por cierto, muy próximamente voy a estar haciendo un video del Q&A, porque veo que tienen como muchas preguntas y muchas inquietudes acerca de por qué o cómo es que estudié Biología, o sobre por qué estudiar la carrera, algunos motivos o lo que sea. Pueden dejar todas sus preguntas aquí abajo, las cuales tomaré en cuenta también para este video. Pueden mandarme un tuit a arrobasofiabiologista o me pueden mandar un mensaje directo a mi Instagram, que es arrobatthsofíagabriela o tsofíagabriela. Vayan, mándenmelos y los estaré considerando para este video. Así que esto sería todo, espero que les haya gustado, lo comparten con sus amigos, por favor suscríbanse, visiten www.daviosapens.com y yo los estaría viendo en el siguiente video. Bye.